¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Vamos con las noticias cortas de nuestro club. Según distintos medios de comunicación, el club habría iniciado las negociaciones para contratar al futbolista de Luis Herredi, Marquín Omba, sin embargo, desde el Club del Alto se ha admitido, se ha reconocido que el futbolista solo saldría a previo pago de su cláusula de rescisión, que en el caso de un Omba rondaría los 800.000 dólares. Ante esto último, y ya en conferencia de prensa, después del partido amistoso ante Racing, Beñar San José reconoció que está contento con la plantilla que tiene y que los esfuerzos se centrarán en la llegada de dos delanteros. Primero estamos casi completos, estoy muy contento de la estructura de equipo que estamos armando, que el club está trabajando y también con los chicos jóvenes que nos implantan esos espacios que ahora, por ejemplo, necesitamos, pero que a su vez vienen bien para que los jóvenes se muestren y aprovechen esta oportunidad. Respecto a jugadores, para ser franco y honesto, yo creo que con dos jugadores más, que van a ser atacantes, prácticamente seguro cerremos la plantilla para ser honesto. Por otra parte, Carmero Algarañaz, el último en llegar a filas celestes, ya trabaja con el resto de sus compañeros y está previsto que tenga minutos en el partido amistoso ante Lanús. Y finalmente se cae una de las opciones que manejaba el club para reforzar la delantera, ya que se hizo oficial la llegada de Octavo Bianche a Rosario Central, el futbolista, que estuvo a punto de fichar por nuestro club, finalmente llega a préstamo por un año al cuadro de Rosario. Y hasta aquí las noticias cortas de nuestro club, no olviden suscribirse, darle me gusta, yo soy Gary y nos vemos en el próximo vídeo.